y bueno amigos bienvenidos a un vídeo más y pueden ver que así como lo leyeron en el título xiaomi acaba de mandar la nueva actualización de seguridad ya se están poniendo las pilas con esto nos acaban de mandar lo que es la versión 6.1.8 como pueden ver actualmente la más reciente es la 6.2 pero en su versión china y ésta está completamente en español entonces bueno si quieres tener esta versión les voy a mostrar cómo se hace no te vayas tan rápido no hay línea de descarga en la descripción lo que tienes que hacer es ir a tu configuración y después vas a ir aplicaciones si es que tienes alguna actualización pues más reciente o alguna que te instalaste cual sea cual sea que te hayas instalado manualmente vas a buscar aquí la versión de seguridad si es que te instalaste una china o una global china pues bueno estable china perdón le vas a dar en desinstalar actualizaciones y una vez hecho eso ya inmediatamente te vas a ir a actualizaciones de aplicaciones como pueden ver pues va a cargar y les van a salir las últimas actualizaciones tenemos una de temas que también les voy a ver pero en este caso estamos con la versión de seguridad ya la actualicé ahí les hice unas capturas pero bueno este pues me llegó yo tengo es una seguridad ya tenía la seguridad global en este teléfono y pueden ver que me llegó está la 6.1.8 ahí estás dice que se solucionaron errores conocidos y mejora del rendimiento en general entonces bueno pues pueden ver que ya está completamente en español pueden ver ahí está nos marca la temperatura en grados como me gusta tenemos lo que es el la pantalla por si no les no les llega a aparecer entonces bueno este es oficial les digo no hay link de descarga simplemente tienes que hacer que te llegue como te lo mostré game turbo obviamente también va a estar en español entonces bueno si desaparece esto pues es normal tienen que agregar algún juego por lo general cuando se actualice así pasa no y podemos ver que aquí ya están tenemos los juegos en este caso yo tengo aquí las opciones de gpu pero pues si está completamente ya en español entonces bueno aquí está por el modo rendimiento del game turbo aquí nos aparece todo ahí está lo vamos a checar y pues aquí nos aparece como si fuera nuevo pero pues si aquí ya no sale todo está completamente en español como lo pueden ver ahí le checan y pues si está bastante bien aquí ya podemos cambiar entre el modo balanceado y modo rendimiento está y pues si ahí está entonces ya saben es así como pueden conseguir esta nueva versión de seguridad que es global la mandó xiaomi el día de hoy 26 de abril ahora sí es todo y nos vemos pronto